Nos enteramos de que ella había escondido a su novio, digamos, aquí, lo encontró mi hermana, el chico se fue, digamos, se escapó, y por ese tema, digamos, que Lila, al ratito, él le comentó por teléfono y se fue, desapareció. Estaba con mi madre en el banco y desapareció. A partir de ese día no la vimos más. No tenía ni pertenencia, solo tenía su celular, y lo apagó de inmediato, y no lo ha vuelto a prender. Y no tenía dinero, no tenía pertenencias, lo único que calzaba eran unos gomones tipo cross de color turquesa, una calza azul marino y una remera gris con mangas cortadas. Eso es lo único que sabemos. Y que el muchacho este permanece con el teléfono en línea, pero no contesta ningún mensaje. Y no sabemos si está con él, si no está con él. Suponemos, no sé, que puede estar en luz de un amigo, la buscamos toda la noche, así que la policía, toda la comisaría está abocada. Pido cualquier amigo de Lila o algún conocido, si la ve, si ve algo, si sabe algo, si le comentó algo, si tiene algún lugar donde pueda parar, o algo que nos avise, que nos dé cualquier información, es importante porque estamos todos buscándola. ¿Ha sido interrogado el novio por la policía? El chico no aparece, no lo podemos encontrar, no contesta los mensajes, no contesta las llamadas, y no tenemos cómo ubicarlo para que nos diga dónde está su paradero, o que trate de ayudarnos a encontrar a Lila, si es que no está con él. Yo lo único que quiero es que aparezca. Si Lila te está viendo o escuchando, ¿qué le dirías? No, que aparezca, que venga a casa, que venga con su familia, que vaya a la comisaría, que nosotros no vamos a hacer ninguna represaria, nosotros queremos que aparezca, que esté bien, y hablaremos todo lo que haya que hablar.